Y arrancamos el programa metiéndonos de lleno en la política. Bueno, la verdad que es bastante caótico, bastante patético también el panorama que nos transmiten a los ciudadanos los diferentes partidos, todos en periodo de pelea interna, de organización, de conseguir diferentes candidaturas, de poder posicionarse mejor internamente. Vamos a ver cuál es la lectura que hace de esta situación que estamos viendo todos antes de la presentación de listas, que va a ser en un par de semanas no más. Un analista político, un experto en todos estos temas, especialista en analizar estos contextos, está con nosotros Eduardo Reina. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto tenerte aquí en el programa. Soy Laura Sverdlich, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Laura. Un gusto que me llames. Gracias. Y al contrario, gracias por atenderme. Eduardo, ¿cuál es tu lectura de este momento? Estamos en un momento álgido, se están definiendo un montón de cosas y se ve una pelea interna muy encarnizada en los dos o tres partidos dominantes, diría. Sí, la verdad que vos dijiste un montón de cosas y nos estamos olvidando de la gente. La gente en este momento es primordial y fundamental y todo el mundo se está olvidando. Ahora, después no se quejen cuando los votos de la gente van para otro lado. O van en blanco, o no votan. O no votan, o no quieren votar, o van en blanco. Así que estamos en un contexto difícil, porque económicamente estamos muy complejos y los políticos no nos hacen la vida fácil. Así que se están poroteando para ver quién es el candidato, poroteando, haciendo una metáfora con el truco, ¿no? Porotito por acá, porotito por allá, pero en definitiva los candidatos están todos viendo qué lugar ocupa, dónde van a jugar, a quién le robó a quién. Y en general eso no le hace bien y la gente lo observa, la gente está mal, la gente tiene otras necesidades. Y bueno, si las necesidades de la gente no pasan por ahí, no los votarán. Bien, veremos qué es lo que pasa. Los resultados previos que se vienen viendo en las provincias están indicando en algunos casos cambio de signo político. ¿Es una advertencia? Mirá, en los gobiernos normales, digo yo, los gobiernos que se vienen perpetuando permanentemente, si no voy yo, vas vos, y queda más o menos el signo político, en general eso lo tienen atado el gobierno, ¿no? Digamos, ellos siguen, tienen una gran masa de trabajadores del Estado que les son fieles, y la realidad de las provincias es diferente a la realidad de la capital. Sí. Entonces ahí pueden jugar y ser los oficialismos a ser base. Ahora, el gran problema de todo esto es que, bueno, en la capital, en la provincia y en todos los lugares que nosotros habitualmente estamos, la cosa puede ser diferente porque la gente está realmente buscando un cambio. Entonces, si el cambio es por otro partido, vamos por otro partido. Si el cambio es por la misma gente o el mismo partido que me muestra otro personaje que me gusta más, va por ese nuevo. Entonces eso es lo que va a suceder ahora seguramente, conjunto por el cambio, eso es lo que justamente están buscando en cada una de las provincias, es buscar un candidato nuevo, un candidato que mueva el avispero y que demuestre que es un cambio o algo nuevo. Todavía faltan salir muchos jugadores a la cancha, te anticipo, nos vamos a sorprender todavía. En este contexto, las PASO, ¿aclaran el panorama o lo enturbian? Mira, a mí me parece que las PASO favorecen, pero ¿favorecen para qué? A ver, favorecen para ordenar. El tema es que acá en nuestro país hacemos todo mal, nosotros pensamos que las PASO son definitivas y las PASO es un ordenamiento. Entonces, el gran temor que hay es que el resultado de las PASO que suceda, la gente ya lo ve como bueno y como definitivo. Y después de las PASO van a suceder un montón de cosas. Vamos a poner un escenario, que Bullrich y Larreta saquen X cantidad de votos, ponele 20 por decir un número, y entre los dos harían 40 y Milley saca 21. La etapa del diario el otro día es que ganó Milley. Sí. Y nadie quiere llegar a, digamos, la gente que va a interpretar que Milley ganó. Y realmente ganó él individualmente, pero no ganó como en conjunto y como equipo y como partidos. Todo el partido unido ganó la elección, correcto. Ahora, los demás fueron separados y lo superaron, pero la gente va a leer, ganó Milley. Nadie quiere llegar a eso. Ni Junto por el Cambio ni el Frente de Todos. ¿Y qué prevés vos? ¿Qué estimás? ¿Que, por ejemplo, en Juntos por el Cambio va a quedar un solo candidato? ¿O que en el Frente de Todos se van a poner de acuerdo y va a haber también un solo candidato? Hoy por hoy lo veo inviable, en los dos lugares. Sí, es complejo. Hoy veo que es irreconciliable la relación entre Horacio y Patricia. Por lo pronto, porque los dos se ven ganadores. Los dos dicen, ¿por qué me tengo que bajar si yo tengo lo suficiente como para ganar? Así que cuando los dos se ven ganadores es complejo el tema. ¿Y en el Frente de Todos? Y en el Frente de Todos hay dos lecturas. Si quieren jugar para perder dignamente, si quieren jugar para ganar y aguantarse el gobierno que venga, porque en definitiva el gran problema que se está generando todo esto es, está bien, yo gano y ¿qué hago? Más de lo mismo. Porque en definitiva, si gana el Frente de Todos, están todos trabajando en este momento, o el 80% o el 50%, ponen el número que quieras, en este gobierno. Elpa, Milán, César, Aerolíneas, todo. Bueno, ok. ¿Gana el Frente de Todos, qué van a hacer? ¿Van a echar a todos? Si son de ellos. Entonces se les va a complicar en la gobernanza. Entonces van a profundizar lo que ellos llaman el modelo y bueno, y tendremos un futuro incierto. Con respecto a Juntos por el Cambio, ¿qué puede llegar a hacer? Puede cambiar, puede poner orden, puede dar una gran señal de reputación de país, de que van a arreglar ciertas cosas. A mí me consta, porque lo he visto, que están trabajando en decretos del 10 de diciembre ya. Por las dudas que le toque hacer al gobierno, ya están haciendo un punteo de ley por ley, viendo cuál va, cuál no va, qué ley hay que sacarle, y están redactando. Eso es un trabajo interesante, porque todo el mundo se dio cuenta que allá no hay tiempo, los 100 días no existen, los 30 días de confianza no existen. Esto tiene que ser inmediato. Ahora, a la gente no hay que mentirle esto, hay que decírselo, y se lo tiene que decir algún candidato, que esto no se arregle en un día y tampoco los va a arreglar un partido solo. Acá tiene que haber un consenso. Pero te diría más, en eso coincido con Melconian, que el consenso debería venir desde agosto de este año, porque si en agosto los resultados dan, como uno prevé, que pueda perder el oficialismo, ¿qué puede pasar de agosto a diciembre? Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Tendría que adelantarse las elecciones, lo cual es inviable, o una entrega de poder anticipada, o el consenso, como bien decimos. O el consenso. Claro, ahora, ¿quién se puede sentar a una mesa? ¿Quién se sienta? Son posiciones tan extremas, y hubo tanta agresión a lo largo de los últimos dos periodos de gobierno, o tres periodos de gobierno, que resulta muy difícil. Dos preguntas tengo para hacerte. En toda esta situación, el jueves va a hablar Cristina. ¿Qué pensás que va a decir ella en este acto del 25 de mayo? ¿Crees que va a confirmar que efectivamente no va a ser candidata a nada, pero que va a retener de alguna forma la jefatura política de la oposición, que va a ungir a un candidato para las elecciones, genera incertidumbre, que es lo que pueda llegar a decir? Y por otro lado, ¿qué pasa con el radicalismo en todo esto? Bueno, perfecto. Mirá, lo que ella puede decir, supuestamente ya nadie le puede preguntar si va a ser o no va a ser, porque ya por poco, si le haces esta pregunta, te va a decir, me estás tomando por tonta, porque ya repetió dos veces y hasta se incomodó cuando se le preguntaron. Comprensión de textos, dijo. No volvió a aclarar, yo no voy a ser candidata, pero dejó a entrever eso. Es muy duro decir, no voy a ser candidata. Seguramente van a ir con una fórmula propia, yo creo que Scioli quiere jugar, no sé cómo estará en este caso Sergio Massa, que Sergio Massa quería todo unificado, no creo que eso suceda, creo que va a poner algún delfín para jugar. Bueno, eso por el lado del Frente de Todos, Cristina va a intentar ser la mujer que no la dejan jugar en las elecciones. La proscripta. La proscripta, y se va a martirizar con eso, se va a hacer el eje de su campaña, pero en el fondo ella puede jugar, y todos lo sabemos, pero me parece que tampoco se anima a jugar, por las dos cosas que yo te dije. O no se anima a perder, o no se anima a gobernar este despelote. Y por el lado del radicalismo, muy interesante, Facundo Manes va a jugar, va a jugar con Morales, la parte dura y estructural del radicalismo está con Manes, así que si vos ves hoy, tiene dos o tres puntos de intención de voto Manes y cinco, seis, siete Morales, no te sorprendas que eso puede cambiar, porque la estructura partidaria la va a tener más Manes que Morales. Así que no me extrañaría, esperemos el día de la convención radical, que creo que es el 12 de junio, si la cabeza no me falla, el 12 de junio viene la convención radical, que los radicales en ese aspecto no son flexibles, son bastante rígidos. Lo que se decide en la convención estarán 14 horas, 16 horas discutiendo, pero medianamente tiene consenso radical y se cumple. Bueno, no te extrañaría que ese día salga un candidato de consenso entre los dos o se baje Morales en algún momento antes, o se baje Manes, obviamente, pero digamos, me parece que el radicalismo tiene intenciones de jugar, lo que pasa que cada uno de los candidatos tiene su pequeño arreglo, entre comillas, se dice, a mí no me consta, pero por lo que uno puede ver y las lecturas que hace, que Morales tiene un arreglo con la reta, ponele, ¿no? ¿Y no hay chance de una fórmula a la reta Morales o en la provincia Santilli y Manes? Manes no quiere ir a la provincia, en eso es taxativo y terminante. Yo no sé si a Santilli le va a ser fácil con el nuevo candidato que puso Patricia. Sí. Ojo, ¿eh? Yo creo que se le va a complicar, creo que este es momento, más que saber de números, es, hay que estar muy atento a la política. Yo hace un tiempo lo vengo diciendo, esto no es tiempo de la opinión pública, sino es tiempo de la política. Acá no veamos más encuestas, veamos cómo hacen los arreglos entre ellos. Porque en definitiva, está muy complicado dar opiniones, porque hay mucha aversión dando vuelta, nada se puede confirmar, lo que te dicen hoy mañana te lo desmienten, y entonces escribir o opinar hoy es como decir, pucha, escribo y me estoy clavando, ¿no? En definitiva, me parece que esto se está definiendo en mesas muy, muy chicas, entre cuatro o cinco personas de cada uno de los lugares. Es más, de hecho, en la última reunión del Frente de Todos, no lo llevan ni a Kicillof. Así que imagínate cómo será, y de los radicales pasa exactamente lo mismo, están muy en mesas chicas, tratando de definir el futuro de la provincia de Buenos Aires, que va a ser Maxiabad, seguramente va a ir con Manes, eso creo que está casi seguro, que no va a negociar con otro, y bueno, y ahí se verá más adelante, ¿no? Pero este es el tiempo de la política. Muy bien, entonces a seguir muy de cerca toda esta rosca política, es un periodo muy interesante, muy interesante para los que nos gusta la política, porque es cuando se van definiendo situaciones que luego se van a consolidar en las PAS o en las elecciones, y que pueden marcar el futuro de nuestro país. Eduardo, mil gracias por habernos atendido y haber compartido estos momentos con nosotros. No, gracias a vos por llamar, yo lo único que lamento es que el oyente que nos está escuchando no tenga soluciones, porque en definitiva el oyente que nos está escuchando, que quiere saber su futuro, no se lo podemos decir, porque no le podemos resolver su presente. Ese es el gran problema que tiene y la gran deuda que tiene la política, que la gente está delante siempre de los políticos. Tenemos un Congreso paralizado, inoperante, sin que no da respuestas, que es quien tendría que tomar la aposta en este momento y sacar cosas como, no sé, la ley de alquileres, por ejemplo. Como mínimo. Como mínimo, que afecta a tanta gente. Tal cual. Laura, te mando un beso grande y gracias por el llamado. Al contrario, hablamos con el analista político Eduardo Reina.